La final 1-14-4 para los Cypherlons, se escapa en la punta Fingles Kitten, la número 5, ha tomado 3-4 cuerpos de ventaja para el segundo, viene Oat Milk Lattes, él es vino de punta a punta, la primera de Golden Gate Fields es para Fingles Kitten, el segundo es para Kitten Coles, en el tercero, Looking a Sweetie, cuarta, Oat Milk Lattes. Fingles Kitten, la primera de Golden Gate Fields es para Kitten, el segundo es para Kitten, el segundo es para Kitten. El segundo es para Zipen Mkizem. La tercera posición para Jirion Giff. En el cuarto, Rock Till Jutrop. Último, Hans Gruber. Racta final. 45-4 para la media milla. Centro de cancha, Gabby Hayes. Toma la punta. Y ahora busca por fuera el ejemplar Alexander Dream. Y más afuera hace lo propio My Dominator. ¡My Dominator! Por la parte exterior de la pista. Viene con muchos problemas. Domina Gabby Hayes. Insiste, My Dominator. Se les viene Gabby Hayes. El número 7. ¡Ganó Gabby Hayes! El segundo es para el ejemplar Diamond Rangers. Muy apareado con Alexander Dream. Recta final de Golden Gate Fields. Cod de duelo. El tordillo mantiene la punta por fuera. Trata de cazarlo. Om Ractor en 45-3 para la media milla. Para el tercero viene Rager. Mantiene la punta. Cod de duelo. El tordillo. La tercera para Evan Roman. ¡Hack Trick! ¡Cod de duelo! El segundo lugar es para Om Ractor. La tercera posición es de Rager. Cuarto, Camelman. Último, Cool Mountain Lad. Recta final a Perfect Path. Trata de tomar la punta por centro de cancha por dentro. Insiste. Beat the Strye hacia el tercer puesto. Trata de avanzar Hannah in a hurry. 46-3 para la media milla. Y secuela entre ellas Lady Gregory. ¡Las aparta! La número 1. Lady Gregory con Alexander Chávez para Isidro Tamayo. Lady Gregory. En el segundo lugar, muy apareadas, Zafferana y Beat the Strye. La cuarta posición es para Hannah in a hurry. Ingresan al terreno de la recta final. 1-15-2 para los Seiferlands por fuera. Viene Black Caspian a buscarlo. Más afuera, buen avance de Am Doctor Odie. Por dentro, se ha colado Nolde. Nolde por dentro. Toma la punta. Insiste. Black Caspian. Black Caspian mantiene la punta. De tiro a tiro, Black Caspian dominando. Y ganó la carrera. ¡En gran forma! El segundo lugar es para Our Silver Oak. En el tercero, Am Doctor O. Cuarto, muy apareados, Nolde y Memo Daddy. Dr. Low Key mantiene la punta. Saca 4-5-6 cuerpos de ventaja en 45-3 para la media milla. Para el segundo, viene Wee Beast y el número 3. Y por fuera, trata de acercarse a Sian Powell. Domina a Dr. Low Key. Insiste Sian Powell, pero se les viene de tiro a tiro. Dr. Low Key, la cuarta de Evan Román esta tarde. El segundo es para Sian Powell. En la tercera posición, Gato Negro. Cuarto, Brombs One. ...preno de la recta final. World to Live mantiene la punta. Dos cuerpos de ventaja sobre Sins Logical. En el tercero trata de avanzar Nadine. Nadine está dominando World to Live. Centro de cancha, Sins Logical. Viene a buscarla, Sins Logical. Y ahora viene por fuera, Brombski Feint. Sins Logical, pero domina World to Live. Se les vino de punta a punta. World to Live. El segundo es para Sins Logical. En el tercero, MoMA, Mocha, cuarta. Brombski Feint. Al terreno de la recta final. Al segundo puesto viene Rose of Mooncoin por dentro. Trata de avanzar Princesa del Tigre. Y por fuera el ejemplar, M.M. Halls Fiesta. Pero se escapa. En la punta, Joss a Little Lock. La quinta victoria de la tarde para Evan Román fácil. Joss a Little Lock. El segundo lugar es para Rose of Mooncoin. En la tercera posición, Princesa del Tigre. Joss a Little Lock. Joss a Little Lock. Gracias por ver el video.